Otro lanzamiento de L'Oréal, bueno, muy linda, nos viene a visitar Brenda, bueno, puntual, ya está puntual. Ah, yo tengo un tono, ustedes recién decían la nota que me soy muy puntual, demasiado. Bueno, como siempre estás presente en esta gran marca que es como una amiga tuya también, que siempre estás colaborando. Sí, sí, siempre hago cosas con L'Oréal, hace años, me acompaña en todo lo que es mi crecimiento también y hoy en el lanzamiento de esta crema anti-age que a partir de los 30 empezamos a querer probar todo, ¿no? Sí, porque ahora no se pone un año muy especial para vos volviendo de vuelta con todas estas vacaciones, ¿o no? Sí, 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 la verdad que sí, volviendo, ya poco con todo. Contanos, bueno, ¿cómo te viniste esta segunda parte del año con proyectos? ¿Cómo está tu vida? Sí, estoy y empecé a ensayar ahora una obra de teatro que vamos a hacer en Mar del Plata con Gonzalo, con Luciano Castro, con Luciano Cáceres, con Medis Cápale, con San Luis Rojas, nos vamos los seis a hacer temporada en Mar del Plata. Sí, hablando del teatro, ¿cómo ves el teatro argentino? ¿Cómo lo estás viendo? Con el tema de la crisis social que hay en el país. No, hay obras que les está yendo muy bien, obras que se mantienen, que por suerte tienen convocatoria, pero sí, hay una baja en lo que son la salida, la hora de los teatros y todo eso. Siempre poniendo la fe en que repunte, que esté todo bien, ¿no? Bueno, tu mamá también está volviendo al teatro que estuvo Stan Sex con Muscari. ¿La has visto o qué te gustó más? No, no la fui a ver, todavía no tengo pendiente, ya voy a ir, ya voy a ir. O sea que la vas a ver, ¿estás pendiente? Sí, por supuesto, estoy armándome, estoy un poco complicada de tiempos, horarios y días, pero ya la voy a ir a ver. ¿Te volcás mucho con ella? ¿Sos hablar mucho con tu mamá o no? Sí, 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 es mi madre. ¿Y en pareja cómo estás este año? ¿El amor cómo va? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bueno, un año muy difícil del país. Viste que has nacido muchas marcas importantes como Dangle, que estás hablando, Tía Maruca. ¿Cómo lo ves vos a la crisis social del país? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo peleás? Es algo muy amplio para hablar, quizás ahora. Realmente creo que nos afecta a todos y todos los objetivos estamos pasando por un momento de ajuste, siempre pensando que se haga lo mejor para todos, pero sí, uno es consciente de todo lo que pasa y la verdad que me pone mal porque quizás, no sé, está ayudando desde mi lado con lo que puedo, pero lo tienen que hacer los que nos gobiernan, que por eso nos votamos y le damos el poder para hacer eso. Bueno, Brenda, muchísimas gracias y todo el éxito. Gracias.